Permiso, jefe, le traje el... ¿Quiere cambiar la manera en que te ven tus empleados? Entonces, recompensa los cuantos de Ticket Visa Electrón. La mejor forma de pagar en alimentación, juguetes, escolar y mucho más. Permiso, jefe, le tengo el... Con los mayores beneficios para tus empleados. Todo Ticket, todos tus pagos. ¡Gracias!